Comisaría Comisaría Después de indisponerme de todo De cabello, ojos, boca, manos Pies, barriga, pechos Muslos y caderas Después de descomponerme de todo No me da algún actriz de doblaje Que dobla mis vídeos Y que hice estupideces por encima No sabemos quién es No sé si procede Penélope Cruz La actriz de doblaje Pero me parece que soy yo diciendo cosas Y no soy yo Y que voy a saber quién es y por qué ¿Quién es y por qué? ¿Por qué se roba las puertas Y encima se tiene la razón? ¿Por qué la mando callar y no calla? ¿Por qué la mando callar y no calla? Que se calle la boca ya Que me deje en paz ya No sé qué más hacer y qué más decir Por favor, que me deje en paz ya Voy a tener que tomar medidas drásticas ¿Quién es? ¿Quién es que le echo la culpa a cualquier Y lo meto en el manicomio de la cárcel? Meto en el manicomio de la cárcel a Penélope Cruz Es como siga sucediendo esto Me muevo para que metan en un manicomio de la cárcel a Penélope Cruz Y para que la agarre Para que la agarre y la metan en un manicomio Creo que es Penélope Cruz y todos sus actores de doblaje O la radio o la tele Que no veo la radio y no escucho la tele No veo la tele y no escucho la radio Que me dejen en paz ya Se acabó Se le acabó el trabajo a esa señora A esa señorita ¿Quién es? ¿Es Lorena? ¿Es Eva? ¿Quién es? Que me dejen en paz ya la chucha esa de los cojones Me parece una mediocre ¿Cómo me meto esas cosas? Por eso me hicieron las mechas a la cabeza Pensando que era yo y que tenía mucha inventiva Y son 6 o 7 personas diferentes Las 24 horas del día No sé qué vamos a hacer ni qué vamos a decir ¡Engánchenla ya!